Primo de la primera dama acusado de tráfico de influencias en casa de Nariño por el expediente En una entrevista exclusiva con el tiempo Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer y quien la acompaña en desplazamientos en terreno y en su oficina en casa de Nariño habló sobre las acusaciones de tráfico de influencias que se le atribuyen Fuentes del gobierno le dijeron al tiempo que a oídos del presidente Gustavo Petro llega información según la cual Fernández Alcocer hace uso irregular de su cercanía familiar para llegar a despachos públicos a pedir contratos Mover el macro proyecto es exigir cuotas burocráticas Por eso Petro advirtió que es desautorizada cualquier gestión suya En la entrevista Fernández Alcocer habló de su labor como vocero de la comunidad y dijo que no es tráfico de influencias ni un caso aislado que haga Mario Fernández Vengo del Congreso, es una actividad que ejerzo hace años y sigo ejerciendo sin ser parlamentario Mi esposa lo es y toda la semana estamos reunidos con comunidades, alcaldes, gobernadores de la costa caribe que manifiestan mil inconformidades y si me veo con ministros, el director de la unidad de riesgos o con el presidente Recuerdo que la mojana lleva un año y medio bajo el agua que el aeropuerto de Tolú aún no se concreta, dijo Fernández Alcocer también dijo que no va en nombre de nadie sino en nombre propio De pronto eso ayuda, no lo niego, pero no voy en nombre de ella dijo refiriéndose a su prima Verónica Alcocer Esta entrevista exclusiva arroja luz sobre las acusaciones de tráfico de influencias en casa de Donariño y muestra como incluso los más cercanos al presidente pueden estar involucrados en actividades cuestionables El expediente con información de El Tiempo Gracias por ver el video